Un mundo Un mundo que ya venía girando hace millones de años hacia atrás Un mundo que se fue desquiciando al perder su conciencia y dignidad Un mundo tan hermoso y necesario, nada menos que para respirar Un mundo que se fue deteriorando hasta convertirse en este pantanal Un mundo que los sabios conocieron para que lo sepamos custodiar Pero los necios lo abandonaron y ahora lo tenemos que salvar Un mundo que ya venía girando cuando aún no estábamos acá Un mundo del que se fue apoderando la codicia y la indignidad Un mundo que podría ser mejor Si tomáramos conciencia del error Un mundo que tal vez sea posible si aprendemos a tratarlo con amor Un mundo que acuno buenos maestros que dejaron su legado con honor Un mundo que parió seres siniestros que aún siembran la muerte y el horror Un mundo que ya venía girando desde siempre alrededor del sol Un mundo que se fue acelerando hasta salirse fuera de control Un mundo que paró cuando este bicho se metió adentro de su población Un mundo tan frágil y vulnerable que para no morirse se aisló Un mundo que para no morirse se aisló Un mundo que para no morirse se aisló E Journey to Love